Cuando se te acabe la esperanza, cuando sientas que no puedas más, cuando no tengas ni mascarilla, vivas por y para los demás. Cuando sientas miedo por los tuyos, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se relente, en tus recuerdos, grítate con fuerza, venceré. Resistirás, erguido frente al virus, soportarás, todo aquello que te va a venir, y aunque ahora mismo los momentos sean duros, son la esperanza de la gente, junto vamos a vencer. Resistirás, para seguir viviendo, soportarás los golpes y jamás te rendirás, mientras personas en sus casas se mantienen, resistirás. Resistirás, 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 resistirás. nos ha unido más, resistirás, erguido frente al virus, soportarás todo aquello que te va a venir, aunque ahora mismo los momentos sean duros, son la esperanza de la gente, junto vamos a vencer, resistirás, para seguir viviendo, soportarás los golpes y jamás te rendirás, mientras personas en sus casas se mantienen, resistirás, resistirás. ¡Gracias!